Mi amor, como amanecieron, buenos días. Están listas para el repertorio de videos que les voy a hacer si ustedes quieren que les enseñe todo lo que uso para la cara. Miren ustedes, ayer me planché el pelo y se me mojó. Así que vamos a ponernos una mascarilla que se hizo viral aquí en TikTok y de verdad que se las recomiendo, está súper buena a ustedes. Yo uso los productos de Olaplex, pero desde que puse la tarjeta aquí en el TikTok, todo lo que veo quiero comprar, gente. Ay no, pero esta mascarilla está buena muchachas, súper buena. Si usted trae el cabello reseco, sin vida, está muy buena. Y una de las cosas por las cuales me quité las extensiones, una por la calor. Que ahorita pues aquí en Texas se pone súper caliente. Dos, porque ya me estaba creciendo y las traía muy abajo. Y tres, porque me quiero cuidar el pelo así bastante, bastante. O sea, meterle nitro con el rollo del cuidarme el pelo. Y he encontrado esta mascarilla que solo la he usado dos veces. Yo no les voy a mentir que tengo tiempo usándola porque ya solo la he usado dos veces. Y me encanta, me encanta porque deja el pelo brillosito. Y pues, el planchado dura bastante. Solo que me lo mojé bañando a Zoe hoy. Miren. Entonces, me voy a poner esta mascarilla. Voy a hacer un montón de cosas que tengo que hacer. Y luego me lavo el pelo. Y les voy a enseñar cómo me va a dejar el pelo. Está muy buena. Les voy a dejar el carrito aquí por si ustedes la quieren comprar. Solo la he usado dos veces, pero desde la primera puesta que usted se la ponga, va a sentir el cambio en el pelo. Va a ver el cambio, mejor dicho. Se ve súper bonito, se ve súper brilloso, con vida. Así que, ahí se las dejo en el carrito. Le puchan ahí donde sale el carrito anaranjado para que las puedan agarrar. Y en un ratito cuando me bañe, les voy a traer todos los productos. Y cuando me esté maquillando, les voy a enseñar los productos que uso también para la cara. Así que, estén listas para el repertorio de videos que se viene el día de hoy, muchacha. Voy a andar activa. Así que, ahí las veo el ratito.